La Navidad de Francia Tiene unas tradiciones a España, pero otras muy diferentes. La Navidad de Francia tiene diferentes tradiciones en cada región del país. El 5 de diciembre en toda Francia se celebra San Nicolás y también el Pérez de Guas el 5 de enero. La Navidad de Francia Santa Alicia cuenta que se dejan las velas para iluminar el paso de María en su peregrinación. La cartón de navideña infantil es de dejar los zapatitos en la chilea para que Pérez Noel, Santa, lo recoja y deja de serios. La Navidad de Francia Y se colgan pequeños regalos del árbol navideño durante la noche como caramelos, montes y puestos. Las familias festejan en sus casas o en restaurantes con grandes comidas. Algunas de las tradicionales siendo platos con pollo, ganso, pavo relleno con nueces, ostras y mudín blanco. Además existen muchos postres franceses tradicionales como la Oud de Noé, el tronco de lluvia. Se trata de un pastel con pollo de pionono o tronco hecho de chocolate y nueces. Terremoto del tronco, quemado desde nochebuena hasta año nuevo como promesa y un nuevo comienzo. Servir el tronco desde el sur de Francia o budín de Navidad. Trae ser un tronco y se lo comparte con los dos necesitados. Leca de truas, rosca de reyes, servida el día del rey, ser un pastel redondo que se corta en trozos y es salido por un niño escondido bajo la mesa, conocido como chica de Petitua o un leján solís. En el encuentro, la sorpresa escondida y una de las pulsiones se convierte en el rey de la celebración. En las ciudades grandes como París, todos los edificios públicos son iluminados especialmente. Otra de las cosas típicas de las navidades de Francia es la decoración. El principal de la decoración navideña de las calles francesas, además de las calles, comercios y oficinas, es el sapiné noel, el tradicional arbolito que data desde el siglo XIV con manzanas, flores y papel. Muchas iglesias e instituciones organizan pesebres vivientes dentro de sus celebraciones. Y se conserva la tradición de colgarnos, que muerda con las arcadas y marcos en las puertas para tener buena fortuna a la estación venidera. Esperamos que ya se aprendió algo de nuestros vecinos franceses. Por último, solo os queremos desear feliz Navidad y prospero año 2016. ¡Y nos vamos de fiesta! ¡Noel! 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 Gracias por ver el video.